Aquí que David Morrell ya esto pasó en las 168 libras y aquí yo le hice un video de reacción, pero esta vez cambian los protagonistas donde hay una gran polémica por lo que ha sido esa noticia del cubano David Morrell enfrentando a David Benavides aparentemente a aquella oferta de pelea todo lo que se está moviendo en cuanto a esta pelea, que si se está negociando, que si no que si Morrell pidió dinero, mucho dinero, que si no, que si Benavides salió al rollo y dijo que no que ya no había pelea, que él iba a pelear con Jesse Hart el 14 de diciembre la cartelera de Tom Davis por otro lado sale Samson Lecovich que de una vez niega la cartelera pero también niega su participación en las negociaciones entonces no sé qué creer porque se está negando que no puede participar en las negociaciones porque el promotor de David Morrell, el presidente de Warwick Bosings, el Leon Marwels, que a la vez es abogado de Samson Lecovich entonces dos personas que están en un mismo equipo de trabajo no pueden negociar una pelea entre los dos goceadores porque no habría no habría como se dice esta la contrapartida, no? porque es demasiado, demasiado evidente y viola la ley Mohamed Ali por estos son los motivos que Samson Lecovich dice que no puede estar o que no están las negociaciones y yo digo, bueno, si no está, para qué se pone a dar esta declaración? entonces está prácticamente afirmando que si están, bueno, no sé, esto es una locura, señor esto es una locura, yo no sé ni qué pensar, pero yo quiero ver las reacciones que ha despertado ya en algunos de los analistas de boxeo del mundo mexicano y para que ustedes vean quién da y quién no, ganador a David Morrell o a David Benavides porque sí y porque no, vamos a analizarlo acá y vamos a disfrutarlo acá en el MC Deportes miente, vamos a ello nos gustaría ver a David contra David Probos TV mi gente, Probos TV, siempre polémico, siempre controversia el panel de Probos TV que se meten en este debate, en esta discusión que quién es mejor, quién gana entre David Benavides y David Morrell verdad, sería una pelea estupenda y yo vería una pelea muy peligrosa para Benavides yo creo que el estilo de David Morrell la experiencia del cubano, aunque solamente tiene 10 peleas en el boxeo profesional permiso, 11 peleas, 9 knockouts disculpe don Lalo Camarena, se equivoca la biblia del boxeo aquí, un errorcito, un detallito que para nada tiene que ver, son números señores aquí yo me equivoco un montón también pero bueno, se escucha mi gente, díganme en el chat si se escucha lo que está sucediendo por acá díganme en el chat si se escucha mi gente díganme en el chat si se escucha ahí lo que está hablando don Lalo Camarena acá Cauts, como amateur, pues ganó prácticamente todo no le fue muy bien como amateur y luego el estilo zurdo, la pegada esta experiencia que tiene el cubano me parece que es un rival de altísimo riesgo para Benavides el tiempo nos dirá si toma una buena decisión David Benavides al aceptar esta pelea pero francamente creo que David Benavides se está equivocando en su carrera aquí está señores, dice dice don Lalo Camarena dice don Lalo Camarena gracias, gracias Roger dice don Lalo Camarena que se está equivocando David Benavides al aceptar una pelea con David Morrell habla de la experiencia del cubano habla de sus cortas peleas en el boxeo profesional pero de su vasta experiencia en el boxeo amateur un boxeo que tuvo buenos resultados campeón mundial juvenil no sé si fue campeón olímpico de la juventud Morrell también y que por supuesto en su momento llegó a pelear con un campeón olímpico con tan solo 16, 17 años una pelea que todo el mundo vio ganar y además que se hizo campeón nacional de Cuba en un momento que en esa categoría había unos buenos competidores llegó a decirle a los camareros que él entendía que en esos momentos esa división en Cuba era casi como pelear en un campeonato mundial estar en la 175 libras en Cuba del equipo de la competencia de los playas de Girón en Cuba era casi como pelear en un campeonato mundial así que a Mateo el campeonato mundial a Mateo por supuesto esas son las palabras de Lalo Camarena que ve como una gran pelea de riesgo para David Morrell para David Benavides el cubano David Morrell y dice claramente que cree que Benavides se equivoca y explicó por todas las cosas que pasó Benavides en su primera pelea como sería mejor Benavides en la 168 libras etcétera todo esto está en Pro2TV pueden buscarlo señores pero ahora vamos a ver el otro panelista que estaba aquí este sí fue un este sí un boxeador que hay que escucharlo a ver qué dice y vamos a ver si se ponen de acuerdo o qué suceda acá sí como bien lo comenta Lalo es una pelea sumamente interesante duelo de David David Morrell contra contra David Benavides un duelo de invictos dos peleadores que están en su mejor momento eso habla de la peligrosidad como bien lo comenta Lalo de los dos rivales que están en su mejor momento en la mejor división sin embargo yo coincido con Lalo creo que David Benavides se está equivocando porque en su última pelea como bien lo comenta yo también coincido que no se vio muy bien creo que le faltó potencia creo que el peso le quedó yo creo tal vez un poquito grande yo creo que su división es 168 libras tuvieron las 165 al ver que Canelo no le da la oportunidad y creo que se está equivocando porque Morrell como bien lo comenta Lalo es de los boxeadores invictos que está en su momento está fuerte trae una experiencia olímpica amateur de muchos años atrás y yo creo que es el rival más fuerte yo creo que ahí David Benavides todavía está equivocando sin embargo él confía en su capacidad confía en su fortaleza física y sea una pelea de pronóstico reservado así que ojalá ojalá y se dé sin embargo yo me quedo a la espera porque oye oye yo ustedes saben que iba a decir ahí este este es el traveso ¿no? ustedes saben que iba a decir ahí yo me quedo con David Morrelo que se le trabó la lengua yo se los digo que fue lo que sentí que iba a decir pero bueno coincide acá coincide con Lalo Camarena que David Benavides se vio mal en la 175 libras que Morrelo un boxeador zurdo Camarena decía también la postura zurda de Morrelo los recursos sobre el ring la experiencia Mateo un boxeador versátil Morrelo un boxeador que puede moverse en pierna un boxeador que además tiene poder todo esto creo que coincide en Alce y Lalo Camarena en todo este sentido y con una pelea que ellos entienden que tiene muchos riesgos David Benavides de perder porque se vio muy mal vuelvo a hablar del peso vuelvo a hablar del peso de esas 175 libras que pasa que Benavides es un peleador que es muy frontal yo creo que es un poco plantado yo creo que se da por ahí también se dan por ahí ambos que Benavides con la movilidad de Morrelo puede tener muchos problemas y que Morrelo es un boxeador también que es grandote igual que él que tiene un gran físico y gran pegada y creo que acá puede Morrelo con los dotes defensivos que ha mostrado con esa buena defensa con ese buen contraataque poner en evidencia a un a un David Benavides yo particularmente me recuerdo la pelea con Andrade con Andrade en esos tres primeros rounds dos primeros rounds por ahí le puse unas cuantas manos al antojo señor a David Benavides que si llega a ser un peleador con más pegada con más con más contundencia física yo quisiera haber visto que hubiera sucedido pero bueno esa es mi opinión díganme ustedes que creen ustedes creen que es así que Benavides por su potencia por su condición física es lo que le da la seguridad esa de pelear contra Morrell que al final del día no se ha probado nunca con un pegador con un boxeador de las condiciones de Benavides y que sería en realidad en las 168 libras en la división que de Benavides tiene las mejores condiciones para enfrentarse en igualdad de condiciones a un David Morrell que aunque no tiene la cantidad de peleas profesionales que aunque un boxeador que tiene menos experiencia profesional tiene al parecer mejor boxeo yo pudiera decirte que la pegada está ahí si Morrell no pega más yo creo que hasta Morrell pega más fuerte que Benavides es mi opinión díganme usted que todo esto y ahora vamos a ver donde se complicó esta historia señores donde se puso lindo todo esto que fue en este momento que aquí las cosas ya salió salió la marzana la discordia y vamos a ver que dice mi gente Ricardo Selly ahora yo no soy de acuerdo con el travieso ni con Lalo yo creo que David Benavides para mí muy personalmente yo creo que es ligeramente favorito en contra de David Morrell los dos vienen de combates donde no se vieron muy bien David Benavides en contra de Alexander Kovtik mientras que David Morrell precisamente peleó el 3 de agosto allá en la ciudad de Los Ángeles en contra de un boxeador de pro boxe Hathrad Kalachic ¿qué creen señores? ¿qué creen? dice Ricardo Selly que no dice Ricardo Selly para nada para nada no 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 Benavides ninguno de los dos se o bien ninguno de los dos se vio bien en la 135 Morrell con Kalachic pasó su trabajo eso todo el mundo lo sabemos acá yo creo que eso fue evidente que Morrell a lo mejor no convenció no dio ese caos que todos esperábamos ese caos que él había prometido prácticamente que le dijo Andy que era un espacio dale dale que esto termina rápido esto se acaba rápido ese caos que dijo en la cartela de prensa subestimó al rival y creo que al final del día se vio se vio en esa cartela pero creo que David Morrell yo estuve viendo la pelea de nuevo ayer o antier en el canal de youtube de Turcalachic puede encontrar todas las peleas que de la Ria Season las pueden ver y creo que fue superior David Morrell aunque tuvo sus lagunas aunque tuvo su merma física también en algunos rounds creo que normal de subir a una nueva división una división en la que él haya peleado antes pero que tenía rato en la que no no estaba es decir que no movilizaba este tonelaje ni se sentía ya cómodo para hacerlo tienen que readaptarse a las 175 libras un boxeador que le hizo muy buena faena precisamente a David Morrell hay una ligera ventaja de 4 pulgadas en el alcance por parte del cubano tiene el 78 y medio mientras que David Benavides tiene 74 y medio pero David Benavides sabemos que le gusta presionar adentro es un guerrero y yo veo ligeramente favorito a David Benavides aunque no está de acuerdo mi compañero Lalo Camarena ni el travieso arte oye Morrell levanta la controversia ahí está dice Ricardo Sely que a pesar de que Morrell tiene mayor alcance y que Benavides es un boxeador que le gusta pelear adentro todo esto que Benavides es favorito mi gente aquí está esa controversia ¿no? ¿en qué división usted ven que sea más favorito cada quien? yo creo que para mí Benavides es favorito pero Morrell tiene los recursos para ganarle a Benavides yo entiendo la pelea así ustedes no me maten ahora yo entiendo que Benavides es favorito por todo lo que es en el papel por todo lo que es en el récord por todo lo que es como dos veces campeón mundial etcétera pero como boxeador Morrell tiene todos esos recursos que tiene que traducirlo el día de la pelea sobre el ring y allí demostrarnos y allí hacer y ganarle a Benavides el día que se dé esta pelea pero la pregunta es ¿en qué división sería más pareja la pelea en 168 o en 175? Benavides si un Morrell viene en ese estilo esgrimista de andar por detrás del jazz de moverse sobre la pierna de atrás de moverse constantemente Benavides va a ser capaz de encontrar a Morrell comiendo manos comiendo manos como las comió con Kelleplank como las comió con Andrade ¿qué va a suceder en ese momento? yo creo que pasa mucho por ahí ¿no? aguanta Morrell las manos de Benavides aguanta Benavides las manos Morrell esto es una pelea señores bien complicada una pelea 50-50 que ojo Ricardo Celes tiene su opinión Marco Anteno Barrera tiene su opinión yo tengo la mía yo veo favorito a Benavides en papeles pero sobre el ritmo puede puede superar lo que es a Benavides como boceador pero hay que hacerlo hay que tener la capacidad mental estar preparado psicológicamente para imponerse sobre el cuadrato y físicamente también así que pero esto no fue todo aquí le saltó aquí le saltó la loca Marena le vino para atrás y miren lo que le dice esto se puso mejor acá oye que rico estuvo este programa de Provo TV que es lástima que yo no lo cogí en vivo señores porque esto fue un programazo la victoria del cubano por eso creo que es es peligroso y peligroso doblemente porque Benavides aparentemente lo que Benavides quiere es esperar al ganador de Vivol y de Terbier pero si hace una escala antes contra el cubano Morrell a lo mejor se le cae la pelea la pelea que él quiere porque Morrell le puede ganar pienso que le puede ganar aunque claro seguramente por su pegada debe ser favorito Benavides aunque Morrell no tira flores travieso pega muy fuerte nueve nocauts en once victorias ¿no? ahora si lo dijo bien si ahora si dijo bien nueve nocauts en esa victoria mi gente sigue dando que hablar esto divide el mundo el boxeo los mismos mexicanos unos se van con Morrell unos se van con Benavides entonces creo que esta pelea ojalá suceda en algún momento ojalá se dé ojalá los equipos lleguen a destino mi gente porque hace falta esta pelea esta pelea tiene el mundo el boxeo en el mundo el boxeo en vela señor seguro que sí a mí nadie me va a decir que no quiere ver esta pelea se dieron si me pusieron me había se dieron y todos la pelea es